A veces al ver algunas películas nos da tanto miedo que tenemos que decirnos No es real, es solo una película Pero en las que les traigo hoy no podrán decirlo porque son historias reales Estamos entrando al cine en Wow Que Pasa El Conjuro está basada en la historia de la familia Perron y los Warren Según la familia Perron todo empezó cuando escucharon por la noche que tocaban a su puerta Y a partir de ahí varios espíritus y demonios se apoderaron de su vida Una de las niñas escribió el libro House of Darkness, House of Light Donde se cuenta todo lo sucedido Los Warren fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica Y el museo donde actualmente se encuentra Annabelle Annabelle la verdadera Esta es una foto de la familia que tuvo la muñeca Y hablando de muñecos Chucky está basado en el muñeco Robert La familia Otto tenía sirvientes a los cuales trataban como esclavos Una de ellas era practicante de vudú y le regaló un muñeco a Eugene, el hijo de la familia Los vecinos empezaron a ver la silueta de Robert a través de las ventanas cuando la familia no estaba en casa Una noche los padres escucharon los gritos de Eugene Y al entrar a su cuarto los muebles estaban volcados y rotos Y Robert sentado en medio de ellos La tía de Eugene encerró al muñeco en el ático Y pocas horas más tarde murió de un infarto Ahora el muñeco Robert se encuentra encerrado en una caja de plástico en un museo de Florida A partir de la historia de Annelise Mitchell se creó el exorcismo de Emily Rose A esta mujer de origen alemán se le diagnosticó epilepsia y empezó a ser tratada Ella decía que veía demonios y estos le daban órdenes Así que su familia pidió exorcizarla pero fue rechazada a la solicitud por el Vaticano Poco a poco Annelise pasó de ser muy religiosa y bien portada A romper crucifijos, maldecir, beber su orina y comer carbón y araña Fue entonces cuando durante casi un año se le practicaron exorcismos dos veces por semana Hasta que murió de desnutrición A continuación les presento una grabación real de uno de sus exorcismos Por cierto, el exorcista también fue basada en una historia real que su autor leyó en un periódico The Texas Chainsaw Massacre fue basada en un suceso de 1958 Todo empezó cuando Bernice Worden fue encontrada colgada de los tobillos Decapitada y con el torso abierto en la casa del asesino Ed Gein En este lugar fueron encontrados platos hechos de cráneos Un corazón en una sartén y vestuario fabricado con piel humana Ed Gein aceptó todos sus crímenes y fue enviado a un hospital psiquiátrico Donde tuvo un excelente comportamiento hasta que murió en 1984 The Hills Have Eyes fue basada en una familia de 48 caníbales que vivió en Escocia Ellos fueron responsables de la muerte de más de mil personas Hasta que un hombre logró escapar y avisar a las autoridades Para las películas de Freddy Krueger, Wes Craven se basó en la historia de 1979 Cuando varios adolescentes asiáticos se negaban a dormir porque temían morir a manos de demonios en sus sueños Inevitablemente tuvieron que dormir y fueron muriendo uno a uno El último de ellos lo encontraron con golpes en el cuerpo y una expresión terrible en el rostro Emmettville es una localidad de Estados Unidos donde en 1974 Ronald Defoe masacró a su padre y hermanos disparándoles en la espalda y a su madre en la cabeza Ronald dijo haber escuchado una voz que lo obligó a hacerlo Su abogado alegó locura pero tras hacerle pruebas se comprobó que estaba totalmente de acuerdo A partir de entonces varias familias se han vivido en esa casa Y dicen escuchar ruidos, voces y fenómenos sobrenaturales El 29 de octubre voy a sacar el video de las 13 mejores películas de terror Así que ya vayan dejando en los comentarios cual es su película de terror favorita A ver si logra entrar en el top Recuerden que en este octubre del terror estoy regalando películas Y esta semana le toca a No le temas a la oscuridad del productor Guillermo del Toro Con Guy Pearce y Katie Holmes Así que estén pendientes a mis redes sociales porque ahí voy a decir como pueden ganar esta increíble película Como siempre los invito a compartir el video, darle like, suscribirse al canal Y seguimos entrando al cine en Wow Que Pasa Nos vemos pronto